Música ¿Qué vamos a aprender a hacer el día de hoy? Bueno, pues vamos a hacer un delicioso postre utilizando únicamente tres ingredientes. Esto lo compras en el centro comercial y te sale muy económico. Recuerda que una de nuestras funciones es ahorrar también, pero darles una buena alimentación a nuestra familia. Ahora, utilizarás dos gelatinas, una de agua y una de leche. Yo uso esta marca. Tú puedes usar la marca de tu preferencia. Al igual que yo la voy a hacer de coco y de anís, pero tú puedes hacerla de fresa, de vainilla, del sabor que sea más de tu agrado. Vas a utilizar dos sobres, uno de leche, uno de agua, un litro de leche y un litro de agua. Estos son nuestros ingredientes. Primero vamos a hacer la de leche. ¿Cómo la vas a hacer? Vas a vertir tu litro de leche en un recipiente y lo vamos a llevar a la estufa. Vamos a empezar a preparar primeramente la primer capa, que sería la de coco. En un recipiente vas a vertir tu litro de leche y lo vas a llevar a la estufa a fuego bajo. Y vamos a esperar a que hierva. Mientras esperamos que hierva la lechita que hemos puesto en la estufa, vamos a preparar nuestro molde. Aquí yo tengo un molde para gelatina. Y en el fondo puedes colocarle, esto es opcional, puedes colocarle unas nueces y unas pasitas o unas ciruelas pasas. También puedes colocar lo que es frutita picada. No necesariamente tiene que ser fruta de lata. Puedes colocar fruta de la estación, por ejemplo, guayaba, pera, manzana. Así perfectamente bien picadita y te va a salir un postre delicioso. En el fondo lo pones mientras esperamos que hierva nuestra leche. Una vez si ya está hirviendo tu litro de leche, lo único que vas a hacer es que vas a vaciar el contenido de tu sobrecito. De leche, digo, perdón, de gelatina. Lo vacías y lo empiezas a revolver hasta que se integre completamente. Y se deshaga cualquier grumito que tenga. A fuego muy bajito para que no se vaya a caer. Y se derramen puestos. Una vez que ya hirvió por unos dos minutitos, vas a dejar que esta mezcla refuerce. Y enfrié un poquito fuera de la estufa. Así ya podrás vaciarlo en lo que es la mitad de tu molde. Ahora vamos a proceder a preparar nuestra gelatina de agua. Y lo primero que vas a hacer es poner en tu recipiente un litro de agua. Y lo vas a dejar en el aire. Una vez si ya está hirviendo tu agua, lo único que vas a hacer es retirar el contenido de tu sobre. Lo disuelves durante un par de minutos y lo retiras del fuego. Retiras tu mezcla del fuego y sigues revolviendo para que no se forme ninguna especie de agua. Dejas enfriar afuera del refri aproximadamente durante unos 10 minutos. Para que cuando la abiertas sobre tu gelatina de leche, ya esté a temperatura ambiente. Y no se te derrita la parte de abajo que ya tienes lista. Una vez que ya ha cuajado bien tu gelatina de leche y tu gelatina de agua la tienes a temperatura ambiente. Lo único que vas a hacer es que vas a vertir, eso es lo que te digo, que debe estar a temperatura ambiente. Para que tu gelatina que ya está abajo no se deshaga con el calor, porque si la echas caliente se deshace. En cambio así, como ya está a temperatura ambiente, no le va a ocurrir absolutamente nada a tu gelatina de leche que está abajo. Una vez así, la llevas nuevamente al refrigerador para que se enfríe. Una vez ya ha enfriado tu gelatina, te va a quedar de esta manera. Únicamente pones un platito encima y está lista para desmoldar. Una vez que has desmoldado, tu gelatina te quedará así. Y está lista para disfrutar de un delicioso poste con toda tu familia. Si esta receta te gusta, no olvides compartir y darle me gusta, ya que así nos ayudas a que sigamos aprendiendo juntas y sigamos haciendo videos para ti. Un fuerte abrazo y que estés muy bien. Hasta la próxima.